Hola, mi nombre es Ernesto Vidal, soy pastor de la iglesia The Prayer House y quiero extenderte una invitación a nuestros servicios los días domingos a las 11 de la mañana en la dirección que vas a ver en la página de Facebook. Dios ha estado haciendo grandes cosas entre nosotros y creo que lo va a seguir haciendo porque le estamos honrando. Te invitamos a nuestros servicios y espero que disfrutes de esta predica. Que Dios los bendiga. Hola, Jesús, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Todavía vamos a esperar, todavía falta un grupote, pero... Hoy día vamos a tocar un tema un poquito difícil. ¿A cuánto le gustan los temas difíciles? ¿Quién necesita traducción? Yo siempre les traigo... Les traigo primero la palabra. No serviría de nada que yo te enseñe algo o te muestre. Hoy vamos a ver unos videos. Si yo no te lo muestro primero en la Escritura. Si te lo muestro en un video, y tú lo ves en el video, y no sabes que eso está en la Biblia, vas a caer en conjeturas. Y vas a... quizá mucha gente lo hace. En 20 años yo he visto de todo, he visto esto, no en video, en vivo y en directo. En 20 años he visto lo que te voy a mostrar en las iglesias. Y he visto también familias ser cambiadas cuando Dios interviene y hace lo que tú vas a ver en los videos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús vino a dar libertad. Libertad. Repite conmigo, libertad a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? ¿Quién sabe? ¿Qué significa cautividad? Alguien que está preso. ¿Qué más? Está atado, no es libre. ¿Significa que la Biblia habla que todas las personas están atadas? ¿Que todas tienen ataduras? No. ¿Existe la posibilidad de que tú estés aquí porque alguien en tu hogar tiene una atadura y tú no te has dado cuenta o no sabías qué es lo que era? Entonces la Biblia, que es lámpara a tu camino, te prende una luz para que tú puedas ver. Y eso es lo que es la Escritura. Entonces, primero te voy a leer alguna Escritura para que puedas ver los videos. Son un poquito largos. Pero vamos a ver en la Escritura. ¿Quién me ayuda a repartir esto? Si quieren pueden prender la luz. Si quieren pueden prender la luz. Just turn on the lights. Both of them. Vamos a prender la luz. Uno por familia. Si necesitan más, hay fotocopias ahí. Yo les voy a avisar si hay niños aquí, les voy a pedir que no estén aquí, salvo que ellos quieran estar. Después todavía, vamos a leerlo en la Escritura primero. They don't have to go. If your mom thinks that they can stay, they can stay. If you think that they shouldn't, then you can send them to them. It's up to them. When we're showing those things, if you feel that they're too strong, si cuando estamos mostrando estos videos, tú ves que es muy fuerte, you just decide to go to the back. Don't worry about it. We're going to read it in the Escritura. It's not something that is not in the Bible. ¿Ok? Vamos a leer la Escritura. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia? Ok. Ahí, ahí atrás hay unas Biblias. Ok. Te recomiendo que te compres una Biblia. Porque, imagínate, en un mundo de oscuridad, que tú vayas sin lámpara. ¿Te imaginas por un camino oscuro? Vamos a leerlo. No leas la hojita todavía. Vamos a leerlo juntos. ¿Ok? No lean la Biblia todavía. No se apresúe. Entonces, vamos a leerlo un poco. Porque a mí me gusta leer la Escritura y que tú la entiendas. Mi trabajo como pastor no tendría sentido si es que tú no entiendes lo que estamos leyendo. ¿Ok? ¿Quién puede leer conmigo Efesios 6.12? ¿Quién lo encuentra? Efesios 6.12. Lo puedes encontrar en la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis. No, mentira. Puedes buscarlo en el índice. En esta iglesia hemos decidido tocar temas un poquito profundos. Porque si te das cuenta, los problemas de la sociedad son profundos. ¿Te has dado cuenta de eso? Necesitamos un antídoto más fuerte de que regularmente nos dan. La gente va a la iglesia, canta, baila, se va a su casa y sigue con los mismos problemas. Dios no quiere hacer eso. Dios quiere cambiar. Y para hacer cambiar las situaciones, te quiere enseñar algo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? ¿Tienes lo en inglés? Efesios 6.12. Efesios 6.12. ¿Lo tienes en inglés o en español? Ok. Efesios, go to the index. There's an index there. And go to the New Testament. And you'll find it over there. Si puedes ayudar al que está al lado tuyo, sería buenísimo. 6.12. Efesios 6.12. 12. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el común denominador en todas las iglesias, cualquiera que fuera la denominación? ¿Qué opinas? Los asistidos de Jehová dicen que creen en Jesús y ellos tienen una Biblia. Los mormones dicen que creen en Jesús y ellos tienen una Biblia. Los católicos dicen que creen en Jesús y ellos tienen una Biblia. Los cristianos decimos que creemos en Jesús y tenemos una Biblia. El común denominador no es la doctrina, es que todos tenemos una Biblia. Y la Escritura dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, no sólo de toda palabra que sale de la boca del pastor. No dice eso, ¿verdad? Dice, toda palabra que sale de la boca del Papa. No dice eso, ¿cierto? Toda palabra que sale de la boca del obispo de la iglesia de los asistidos de Jehová. No dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. El libro que tú tienes en tus manos se llama la Biblia y es la palabra de Dios. Ese es el común denominador en las iglesias. Si tú quieres saber cuál es la iglesia de Jesús, la real, porque hay muchas, hoy la gente dice, ¿cuál será? Los titulares de Jehová, los monomones, los católicos, los evangélicos, los cristianos, ¿cuál será? Lo único que tienes que hacer es leer este libro y te vas a dar cuenta, la verdadera enseñanza, y te vas a dar cuenta que quién te está engañando y quién no te está engañando. ¿Tú me acuerdas con eso? Porque este libro, dice, es lámpara a tu camino. Ahora, si tú decides creerle a un hombre, si tú decides creerme a mí, yo te quitaría la Biblia, te doy una hojita impresa, pero te puedo estar engañando. Entonces, lo que voy a hacer es llevarte la escritura y tú lo vas a leer. En la escritura hay una parte que dice, maldito el hombre aquel que pone su confianza en otro hombre. Dios no quiere que tú tengas tu confianza puesta en mí, eso te trae maldición. Esa es la razón por la que hay diferentes iglesias y denominaciones. Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. Entonces, ¿cómo hago? Lee. Cuando vayas a cualquier iglesia en la que tú vayas, dile, pastor, ¿dónde está eso que usted me dijo? ¿Dónde está lo que me enseñan como doctrina en este libro? Si no la encuentras, you have a problem. Porque es muy posible que se estén engañando. Pero vamos a leerlo. ¿Quién lo puede leer? A ver, Margarita. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Ahora fight? La fight es no against people in the world of God, but against the rulers and the boys and powers of the Holy Spirit of the Son's darkness, or against the spiritual powers of the Holy Spirit of the Holy Spirit. te voy a leer una versión es la versión hispanoamericana mira lo que dice porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso ¿con quién no estamos luchando? contra hombres ¿estamos de acuerdo en eso? no estamos luchando con hombres ¿viste que cuando lees la escritura te vas a dar cuenta que tu pelea en tu casa no es contra tu esposo ni contra tu esposa que la pelea en tu casa no es contra tus hijos o los amigos de tus hijos o en la escuela o en el trabajo que los problemas que tienen tienen que ver con algo vamos a ver que es ese algo dice porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso no estamos luchando contra hombres sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas ¿con quién estamos peleando? con algo que no ves poderes invisibles ¿eso lo dice tu Biblia? quizás estoy luchando tienes que verlo ¿qué dice tu Biblia Carlitos? gobernadores de las tinieblas de este siglo dice, otra vez se lo voy a leer porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas contra las fuerzas di conmigo fuerzas espirituales di conmigo espirituales fuerzas espirituales de maldad habitantes de un mundo supraterreno ¿cómo decía tu versión? la parte final contra huestes espirituales de maldad en la región celeste en la región celeste mira que curioso ¿cómo está este John? en la región celeste ¿cuál es la región celeste? la región celeste es de lo que estás pisando a todo lo que se ve ahí arriba o sea este verso dice dice que hay en la región celeste gobernadores hay fuerzas espirituales de maldad ¿cuántos entendieron eso? ¿quién me puede decir? ¿qué es lo que está diciendo? a ver este Jorge ¿qué es lo que dice? ¿hay una lucha? sí ¿no es contra humanos? ¿es contra? espíritus ¿ok? ahora mira al que está al lado tuyo dale la mano y dile tu guerra no es contra hombres es contra algo espiritual en lo que en la región que no ves ¿es eso lo que dice la Biblia? y esa es la Biblia ¿verdad? ¿estamos de acuerdo que es la Biblia? ok en cualquier versión en cualquier versión perdón ya sea de los testigos de Jehová de los mormones de los evangélicos de los católicos vas a encontrar exactamente lo mismo si no me crees cuando vayas a casa entra a Google y pon Biblia evangélica Biblia católica y busca Efesios en la versión de tu Biblia y dice exactamente lo mismo y tiene sentido porque el mundo está siendo destruido poco a poco por algo que no vemos lo que no ves te afecta positivamente si es de Dios o negativamente si no es de Dios porque gracias a Dios en la región celeste también hay algo que proviene de Dios ¿tú te acuerdas quién se le apareció a María para decirle que Jesús que ella no que no se asustara porque iba a salir embarazada por obra del Espíritu Santo ¿quién le dijo eso? ¿fue un ángel? ¿sí? ok después ¿quién le dijo a José mientras María estaba despierta? ¿quién le dijo a José que María no le estaba sacando la vuelta? porque sabes que en esa época hubieran podido apedrear a María ¿sabías eso? si a alguien se le ocurría que estaba en adulterio la apedreaban la mataban entonces Dios tenía que también decirle a José de alguna manera y en su sueño se le apareció un ángel y le dijo José no te preocupes María no te está sacando la vuelta ¿estamos de acuerdo en eso? ¿conocen esa historia? ok ¿de dónde salieron esos ángeles? ¿dónde estaban? claro que sí el ángel dice esto dice la Biblia el ángel de Dios acampará alrededor de los que temen a Dios o sea tú muchas veces no te has dado cuenta y el ángel de Dios ha estado acampando alrededor de tu casa protegiendo ahora ¿por qué Dios enviaría a un ángel a proteger tu casa si no hay nada de que protegerte? claro que sí Efesios 6.12 te indica qué es lo que hay y la razón por la que Dios envía ángeles ¿cuántos creen en ángeles? hoy vamos a ver bastantes ángeles en los videos pero son ángeles caídos ok eso les pido que si usted es una persona muy sensible a los temores y las cosas pues se quede con lo que le enseñé en la escritura miren si estudias un poquito cómo empezó todo el problema este comenzó en el cielo Lucifer que era el ángel más bello engañó a una tercera parte del cielo si quieres leer lo puedes leer en el Génesis lo que te estoy diciendo lo puedes leer y esa tercera parte de los ángeles que hoy se denomina los ángeles caídos espíritus inmundos o demonios cayeron sobre la tierra y empezaron a engañar a los hombres ¿quién fue que engañó a Aníbal? ¿qué opinas? claro le dijo ¿sabes qué? este no sé si puede decir eh lo que siempre hace Satanás dice la Biblia que cuando la gente viene a la iglesia y empieza a recibir la palabra de Dios automáticamente cuando están saliendo por la puerta el enemigo va a tratar de robarse todo lo que recibe él no quiere que tú sepas esta verdad él no quiere que tú sepas esto sin embargo lo vas a ver en el mundo tú vas a ver la destrucción el sufrimiento el dolor pero no vas a ver lo que lo ocasiona salvo que Dios te lo revele al revés también el Espíritu Santo viene visita la iglesia y después de esto yo te voy a enseñar cómo el Espíritu Santo visita la iglesia también y cómo toca a la gente de la misma manera pero es el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo o sea hay espíritus inmundos gobernadores señores le llaman en otra versión y está lo que es el Espíritu de Dios y la legión angelical en legiones angelicales que están a favor de la iglesia ¿por qué hay una guerra? hay dos ejércitos ¿por qué hay una pelea por tu alma y la mía? ¿por qué nosotros? muy simple empieza desde el problema donde tú todavía y tú y yo no existíamos empieza desde el problema en el cielo que hubo una conmoción y si quieres la historia completa está en la página de Facebook o si no puedes buscarlo en una página que se llama en un video en Youtube que se llama Cosmic Conflict ahí te explica bíblicamente donde empezó el problema entonces tú eres la creación más preciada de Dios los seres humanos somos la creación más preciada de Dios porque Dios no te hizo a ti como el mono te hizo a su imagen y semejanza él dijo yo voy a ser alguien que sea muy similar a mí y hizo al hombre y hizo a la mujer ok y esa es la razón por la que el Espíritu Santo se mueve a través de ti o sea Dios no solamente te hizo como él sino también puso poder sobre la iglesia y ahora lo vas a ver en los videos y el otro que se rebeló contra Dios dicho sea paso te vas a dar cuenta que el problema mayor en el mundo es todo rebelía si en tu casa tienes problemas con tu esposo o con tu esposa por lo general es rebeldía si tienes problemas con tus hijos por lo general es rebeldía si hay un problema en las Naciones Unidas si hay países es porque se rebelan contra todo lo establecido el común denominador se llama rebeldía porque ese fue el espíritu que movió a Satanás originalmente a destruir la humanidad rebeldía y si te pones a analizar un poco tu vida te vas a dar cuenta que los mayores problemas que tienes en tu trabajo en tu casa y en el mundo la palabra rebeldía quizás sea el común denominador ¿tiene sentido? ya sea que seas tú el que se rebela o tus hijos o tu esposa o tu esposo no te rebeles aprende de Dios te conviene dale la mano que está al lado tuyo y dile te conviene hacer la voluntad de Dios bueno ahora vamos a ver a Jesús Mateo 17 puedes buscarlo en tu Biblia si no sabes buscarlo en tu Biblia búscalo en el índice Mateo capítulo 17 versos del 14 al 18 en la misma versión de la Biblia Hispanoamérica de Hispanoamérica que es la Biblia católica original y aquí Jesús tiene un encuentro con uno de esos bichitos que cayeron y se metieron en un niño un jovencito la Biblia le llaman en una versión es lunático y si quieres buscar y verlo físicamente en un video en Youtube hay un video donde Jesús echa un espíritu inmundo de un muchacho lunático ok un demonio un espíritu inmundo un ángel caído como le quieras llamar ok lunático es loco en una versión le dice lunático en otra versión le dice demonio en otra versión le dice espíritu inmundo yo te lo voy a leer para acelerar un poquito las cosas pero tú lo puedes leer por eso te doy la hoja te pido encarecidamente que tú te lleves esta hoja a casa y no la tires agarres la Biblia que tú quieras y lo leas te va a servir te va a ayudar te lo voy a leer 14 cuando está en hojita que te di cuando volvieron pero lo puedes leer en tu Biblia cuando volvieron a donde estaba la gente un hombre se acercó a Jesús y puesto de rodillas delante de él le dijo señor ten compasión de mi hijo le dan ataques que le hacen sufrir lo indecible y muchas veces se arroja al fuego o al agua lo he traído a tus discípulos pero no han podido sanarlo ¿qué tenías este muchacho? ¿qué dice tu versión? ¿quién tiene otra versión? hasta ahí ¿quién tiene otra cosa? dice algo diferente ¿nadie? Mateo 17 14 al 18 Jesús exclamó gente incrédula y perversa ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? tráiganme aquí al muchacho enseguida dio una orden salió del muchacho el demonio y en aquel mismo instante quedó curado ¿qué salió del muchacho? ¿eso dice tu Biblia? o sea los ataques que tenía el muchacho venía un médico y decía epilepsia y sí en la Biblia tú lo lees pero no lo puedes ver entonces a mí me gusta en la Biblia en YouTube hay varios pasajes de la Biblia donde tú ves lo que realmente sucedió en el pasaje que yo vi en la Biblia el muchachito empieza a gritar y empieza a moverse a temblar hasta que Jesús le dijo suéltalo pero claramente dice abajo que era un qué? un espíritu inmundo era un demonio nuestra lucha no es contra sangre y carne la lucha de Jesús tampoco en ese momento era contra sangre y carne pero no solamente fue Jesús el que peleó contra este mundo espiritual que tomó la vida de un jovencito quizá a través de un problema generacional porque hay problemas generacionales y lo vamos a ver en los videos hoy hoy vamos a ver un video está en portugués pero yo lo voy a traducir no te preocupes al español y esta jovencita estaba atada al cigarro y ahí puedes ver que lo mismo que sucede en la Biblia y vamos a leer otra versión sucede hoy mismo en las iglesias también entonces el muchacho quedó libre curado dice mi versión en otra en otra versión dice libre porque Jesús vino a dar libertad repite conmigo libertad a los cautivos este muchacho estaba cautivo ok vamos a leer Marcos 5 este es un encuentro de Jesús con un con algo mucho más fuerte ya una especie de gobernadores una potestad mucho más fuerte la Biblia la describe con una legión que es una legión quienes han estado en el ejército una legión son más o menos dos mil soldados ok vamos a ver la historia Marcos 5 del 1 al 20 pero yo te lo voy a leer solamente hasta el 8 más o menos lo demás lo lees en tu casa dice la misma versión de la palabra de la Biblia hispanoamérica curación curación del endemoniado gadareno en otra versión dice liberación del endemoniado te está diciendo endemoniado demonio una persona que estaba con un espíritu inmundo o muchos espíritus inmundos en su interior ok dice llegaron a la orilla del lago a la región de gadara ahí está equivocado pero no importa no te preocupes la gadara es la región salvo que estén usando otra palabra que yo desconozco pero la en cuanto jesús bajó de la barca salió a su encuentro procedente del cementerio ¿a dónde estaba? un hombre poseído por un espíritu inmundo estamos de acuerdo que está hablando otra vez con algo que no se veía pero se veía la manifestación en el hombre este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera con cadenas tenía una fuerza extraordinaria muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes pero siempre lo había roto y ya nadie lograba dominarlo estaba fuera de control y ahora vas a ver en el video mucha gente fuera de control día y noche andaba entre las tumbas y por los montes gritando y golpeándose con piedras una de las características que yo he visto en los problemas espirituales en las personas es que se hacen daño he visto a jovencitas cortándose golpeándose cuando tú veas eso watch out abre tus ojos y no habían podido dominarlo cinco día y noche andaba entre las tumbas y los montes gritando y golpeándose con piedras al ver de lejos a Jesús ¿quién vio a Jesús ahí? nosotros diríamos un loco ¿ok? echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies mira a ver Calito va por aquí Calito es el loco si Calito el loco va a ser yo para que no se sienta mal él es Jesús quédate 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 ahí sienten un poquito más allá y Jesús es baja pisa a Gadara y este loco va y se arrodilla a donde estaba Jesús ¿sabes por qué? porque hay una parte de la escritura que dice que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor dice gritando con todas sus fuerzas ¿quién estaba gritando ahí? el loco amarga el loco déjame en paz Jesús hijo del Dios altísimo el loco le dice a Jesús déjame en paz hijo de Dios Jesús no se había presentado no sacó su tarjeta de presentación y le dijo yo soy Jesús mira vine para salvar a la humanidad ¿verdad? this is my business card you know pero él ya sabía quién era tú sabes quién es cuando la gente viene a tu casa tú ya sabes quién es ¿cómo es que éste sabía quién era Jesús? dice día y noche andaba entre las tumbas y los montes gritando y golpeándose con piedras al ver de lejos a Jesús se echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies gritando con todas sus fuerzas déjame en paz Jesús hijo del Dios altísimo por Dios te ruego que no me atormentes la presencia de Jesús lo atormentaba ocho y es que Jesús le había dicho al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre Jesús dime sal de él ¿ok? Jesús sal de él Jesús le preguntó dime ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? mira lo que le contesta me llamo legión porque somos muchos a ver viene Jesús me da su business card y yo le doy la mano y él me pregunta ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? yo le digo me llamo legión porque somos muchos ¿cómo te llamas? si sigue leyendo la historia le piden a Jesús que no lo saquen de la región y había un grupo de cerdos ahí y le piden que lo envíen a los cerdos lo que estaba dentro del hombre una legión dos mil demonios sale del hombre entra en los demonios en los cerdos y los cerdos caen a un barranco gracias Jalito nuestra lucha no es contra sangre y carne la lucha de Jesús tampoco tú dirás ese fue Jesús en otro verso que lo puedes buscar en Google los apóstoles son enviados por Jesús y vienen contentos y le dicen a Jesús Señor hasta los demonios se nos sometieron y Jesús le dice sí yo sé porque vi a caer a Satanás como un rayo este símbolo lo vas a ver mucho en el rock and roll los grupos que dicen haber tenido pacto con el diablo que se pasan a la fama y hacen millones de dólares vas a ver este símbolo del rayo que representa a Satanás en muchos grupos de rock lo vas a ver porque Satanás como ve tenía un cargo en la música en el cielo ese era su cargo Lucifer hoy en la tierra el usa la música no toda la música ya hemos hablado de eso antes la gente dice legalismo pastor no, no toda la música pero hay un tipo de música que el usa para poder mover a la gente porque la vibración de la música mueve a los jovencitos y los vuelve loco y los hace beber y los hace meterse en drogas y una serie de cosas es uno de los medios que Satanás usa hoy y la mayoría de grupos de rock donde hay vas a ver siempre en Kiss lo vas a ver en ACDC lo vas a ver y muchísimo mucho más lo vas a ver bueno cuando los apóstoles le dicen señor los demonios también se nos metieron a nosotros Jesús le dice sí yo sé porque vi a Satanás caer como un rayo ok eso quería mostrarte para que cuando vieras el video no te asustes no digas ah pamplina teatro no cualquier persona que no entendía eso y veía a Jesús hacer eso y si en esa época hubiese ido a televisión ni veían ese muchachito lunático corriendo y moviéndose como un loco dirían está haciendo teatro le pagó para que hiciera eso ok ¿estamos listos para ver los videos? ¿alguna pregunta? antes de eso si quieres estar más cerca más cerca lo puedes hacer vamos a ver a ver si alguien me ayuda un poquito con esto Carlitos los técnicos vamos a ver primero un video donde no sé si me puedes traer una sillita a ponerla aquí porque voy a traducir un poquito yo no sé qué iglesia es esta la única que conozco es la iglesia de Tibi Joshua pero esta es una iglesia portuguesa no me interesa la doctrina que ellos enseñan será correcta verdad no lo sé te voy a decir por qué porque los demonios se manifiestan incluso en no iglesia en lugares donde no son iglesia por ejemplo los practicantes de umbanda macumba usan mediums y los espíritus y el mundo ellos no tienen la doctrina de Jesucristo ok esto supuestamente son iglesias cristianas no sé cuáles son no me interesa lo que me interesó es que vieras es la manifestación demoníaca y cómo hablan y cómo dicen cosas que es importante que los cristianos sepamos ¿estamos listos? ok ya vimos bastante ¿verdad? ¿cuántos entendieron eso? para los que quizá digan pues esos son videos eso puede ser este pagado manejado yo tengo un video de aquí también si lo quieres ver te lo muestro no te lo voy a enseñar hoy si vienes y me lo pides yo te lo muestro lo hice con los garones para quitarles un poquito la duda y mientras algún día estabas aquí todo hablando y alabando hubo una manifestación muy fuerte que quiso dañar a una persona y no pudo hacerlo lo tengo en video si tú quieres verlo yo te lo muestro yo no le pagué a esa persona la razón por la que el pueblo cristiano no ha si te diste cuenta pastores gente una cosa es venir a la iglesia una cosa es venir a la iglesia a cualquier iglesia que tú vayas otra cosa es que tú digas soy cristiano y otra cosa es que realmente tengas autoridad en Cristo tú le preguntas hoy en día a la gente tú crees en Dios te dicen sí mira lo que leímos en el papelito te vas a dar cuenta que esos espíritus inmundos también sabían quién era Jesús por consiguiente creían en Jesús el creer en Jesús no significa absolutamente nada para Dios es más hay un verso bíblico que dice crees en Dios bien 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 los demonios creen y tiemblan la gran mentira el día de hoy la razón por la que los seres humanos los creyentes de diferentes iglesias no tenemos poder muchas veces en nuestros hogares y no hemos podido cambiar ser la luz del mundo y la sal de la tierra sobre esta tierra que es la misión que Dios le dio al pueblo cristiano que significa ser la luz del mundo que significa ser la sal de la tierra significa que tú y yo como cristianos íbamos a hacer un cambio alrededor de nuestras sociedades que tus vecinos iban a ser bendecidos por la luz que tú traes y la sal que tú traes la sal tiene como propósito desde la antigüedad se usaba incluso para cambio como la moneda y la sal tiene como propósito matar toda bacteria tú sabes que se preserva la carne en sal o sea toda la pudredumbre todo lo que está podrido sobre la tierra Dios dice que tú como cristiano y yo somos la sal del mundo y la luz ¿para qué sirve la luz? donde hay oscuridad estás tú como cristiano para prender una luz y decirle a la gente mira esto no lo puedes ver yo quiero que tú lo veas con la luz que Dios ha puesto en mí la pregunta es ¿hemos podido nosotros lograr hacer eso? no me contestes la pregunta es ¿eres tú realmente un cristiano verdadero? mira lo que dijo él él dijo es que ellos son cristianos son pastores son gente de una iglesia pero no caminan en el espíritu Satanás solamente obedece aquel que le dijo yo te conozco ¿no fue eso lo que le dijeron a Jesús? ¿no fue eso lo que dijeron en la escritura de Pablo? a Pablo conozco pero ¿quién tú eres? cuando alguien trató de echar espíritus inmundos en la escritura en el nombre de Pablo dijo en el nombre del Dios de Pablo dice la Biblia que sus espíritus le dijeron a Pablo conocemos pero ¿quién eres tu impostor? y dice la Biblia que lo atacaron y lo dejaron desnudo tuvo que salir corriendo ¿por qué se sometieron ante Pablo el apóstol Pablo? porque el apóstol Pablo caminaba en el espíritu esa es la razón por la que nosotros The Prayer House sabiendo esta verdad bíblica yo te llamo a orar y te llamo a ayunar muchos quizá hoy han sido obedientes y están nos ayunando lo único que va a cambiar tu entorno porque a veces queremos cambiar las situaciones y los problemas con palabras quiero que sepas que hay situaciones en tu vida que no van a cambiar con palabras hay situaciones en tu vida que son tan fuertes y como verás esta gente si tú entrabas con ellos a esas iglesias ibas a entrar de la misma manera como entraste a esta iglesia de la manera normal tú lo sabes como estás Dios te bendiga como te llaman me llamo Rosita pero cuando el Espíritu Santo venía y decidía venía y decidía hacer libre a esta gente de pronto había una manifestación ¿viste esa muchacha de lo más normal? ¿por qué estás aquí? ah bueno yo es que yo fumo y quiero dejar de fumar ya no era la misma persona cuando hubo una manifestación ok lo mismo sucedió en la escritura y lo mismo está sucediendo el día de hoy ok te quería enseñar esto ¿te interesa que te siga enseñando cosas como esa? ¿tienes interés? sí porque vamos a empezar a hablar de algo un poquito más profundo también y te voy a enseñar algunos videos vamos a empezar vamos a empezar a hablar de esto maldiciones no quebrantadas vamos a empezar a hablar en las próximas en las próximas clases en las próximas reuniones de servicio de cosas que podrían haber en tu vida por algo que hizo tu abuelo tu abuela tu tío tu mamá tu papá ¿sabías que te afecta? ¿y sabías que Dios no se va a mover a cambiar nada mientras tú no lo confieses e incluso pidas perdón por tus ancestros? pero vamos a hacerlo de una manera diferente no vamos a venir a la iglesia como normalmente venimos nos sentamos llevamos un papelito sino que yo te voy a pedir que tú traigas un cuaderno y un lápiz y que durante la semana antes que vengamos me digas tú bueno no me digas sino que escribas para que tú mismo lo recuerdes para que yo lo vea ¿qué cosas había en tus generaciones anteriores? hace unos años yo le empecé a preguntar al Señor ¿qué es lo que había en mi generación anterior que estaba destruyendo las vidas nuestras? el matrimonio de mi hermano se había hecho pedazos ya y el mío no era el de los mejores tampoco entonces le empecé a orar y le pedí al Señor algo y Dios me dio un sueño ¿sabías cuánto saben que Dios habla a través de sueños? le habló a José a través de sueños y Dios me dio este sueño que después se cumplió se hizo realidad estaba yo en un edificio y alguien estaba conmigo mostrándome subiendo a un departamento entré al departamento y en el departamento habían varios cuartos y habiendo varios cuartos también había una figura pintada por alguien en la pared y esta persona que estaba conmigo que no supe quién era hasta que sucedió me estaba llevando por los cuartos y me empezó a decir cosas la abuela de mi esposa falleció y tuvimos que ir a Lima a través vía vía Caracas vía Venezuela y entonces estando en Venezuela tenía un tío que ya falleció que estaba en Venezuela y yo me tuve que quedar Gisela se tuvo que quedar en el hotel estábamos en Meliá se llamaba Caribe no me acuerdo Meliá no sé qué fue un hotel y mi tío mandó una persona para recogerme porque estábamos un poquito lejos de Caracas y me llevó para Caracas lo curioso es de que cuando estábamos subiendo por el edificio era el mismo edificio que yo había visto en mis sueños y cuando estábamos entrando en el departamento en el mismo departamento que yo había visto en mis sueños y era la misma figura que había visto en la pared y los mismos cuartos y mi tío comenzó a llevarme de cuarto en cuarto y me dijo esta pintura la hizo tu abuelo y me empezó a hablar de las cosas que mi abuelo había hecho y ahí entendí que Dios me estaba diciendo quiero que sepas que hay maldiciones generacionales sobre tu familia que Dios tiene que romper porque si no se van a seguir rompiendo los matrimonios y me di cuenta y empecé a ocasionar cambios en mi vida mira la razón por la que tú tienes una mentalidad adultera no es necesariamente porque es normal si tú tienes una mujer y estás pensando que siempre tener otras mujeres o tú eres un hombre y quieres tener mujeres y estás pensando todo el tiempo o viceversa eso no es normal si tú no puedes salir del alcohol si no puedes salir del cigarro si no puedes salir de las drogas eso tampoco es normal lo que pasa que la 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 sociedad creó una especie de normalidad para que tú te simplemente digas ¿sabes qué? eso es normal lo hace todo el mundo si el problema con eso es que si es muy posible que lo haga todo el mundo yo también lo hacía el problema es que Dios dice que entremos por la puerta pequeña que es la puerta de la salvación y que no entres por la puerta grande que es la puerta donde entran los que se pierden o sea la normalidad lo que todo el mundo hace no es necesariamente algo bueno para Dios porque es la excusa de muchos es que todo el mundo lo hace pero pastor si usted mismo era un borracho si es cierto pero allá no lo soy pero pastor si usted mismo tenía dos o tres mujeres si es cierto tú sabes que un demonio me lo hizo recordar mientras ministraba a una mujer estaba mi esposa y mi hijo conmigo fuimos a orar por una mujer yo siempre les cuento para los que no saben les cuento otra vez y la primera vez que fuimos a ministrar a un espíritu inmundo de una mujer un espíritu de control la mujer me dijo yo te conozco mira que curioso ahí también le dijo lo mismo eso me alegró porque yo sabía en la Biblia que me conoce y dije que bueno no me dijo quien tú eres me dijo yo te conozco entonces me dijo yo te conozco porque has tenido muchas mujeres pero claro esa era la maldición que había sobre mi familia pero le dije si pero hoy yo fui redimido solamente tengo una así que cállate y sale en el nombre de Jesús no te imaginas el grito que pegó a las 2 de la mañana estuvimos con mi esposa y con mi hijo ministrando a una mujer que había controlado la vida de su esposo por muchos años no le tenía ningún respeto ni lo llamaba como se llamaba al pedo tenga cuidado con eso no es de Dios así que estuvimos ahí y vimos de todo te voy a dejar con esto vamos a hablar simplemente y vamos a dar por terminado el servicio ¿alguna pregunta? sí ¿qué te parece si lo leemos en la Biblia? vayamos a la escritura Éxodo 20 vamos a leer porque yo te puedo decir un montón de cosas si no te las leo y no lo entiendes no vas a decir de dónde sacó eso se lo inventó no, no me lo inventé está aquí y llévate eso a la casa Éxodo 20 Éxodo 20 tiene una parte muy importante para nosotros como cristianos evidentemente fue escrito originalmente para los judíos yo diría yo no soy judío sí, pero tú tú eres un judío adoptado tú eres un gentil nosotros somos un pueblo gentil no somos judíos pero somos judíos adoptados por Jesús que es tu hermano mayor ¿y de dónde era Jesús? ¿de Roma? no, Jesús era judío ¿ok? entonces vamos a leer todo el 20 para que los los que por primera están aquí lo vean ¿cuántos se asustaron con esto? sea sincero ¿cuántos no van a poder dormir hoy? solo Iván imagínate te cuento esto estaba aquí desde la creación del mundo no es nada nuevo y eso te dice algo te dice que Dios en su misericordia te ha protegido a ti y a mí no tenemos por qué temer confía en Dios si lees el Salmo 91 vas a entender quién te ataca todo el tiempo a veces a veces sientes dolores a veces te cambia el ánimo a veces te sientes desanimado con una batería que ya le le sacaron toda la la energía y no sabes qué es lo que te afecta sí sí dime muchas gracias recuerdo como referente al video especialmente que muchos piensan que no es que siempre esa persona porque el estudio de arte se ha dicho que a lo único también se puede sacar deducciones o ya cuarentemente a nadie en su caso diciendo que está diciendo que bueno si nos están decimos cristianos entonces nos va a pasar algo porque no claro porque recuerda que tú viste en la televisión a veces salen en las películas unas personas con un diablito aquí en el hombro y un angelito en el otro ¿sabes que eso es bíblico? porque tanto Dios el Espíritu de Dios tiene acceso a nosotros como el enemigo tiene acceso a nuestras mentes también entonces si él pone duda en ti por eso la Biblia dice el que duda no espera recibir nada de Dios porque la duda es un espíritu el problema es que la gente dice teniendo dudas pero no sabe lo que le trajo la duda esa es la razón por la que el cristianismo es un caminar por fe no es por vista sino por fe o sea Dios dice sin embargo va a saber cosas yo he 20 años he visto de todo y conforme vayan creciendo les voy a ir contando las cosas que yo vi y yo sé que el enemigo tiene un poder pero también vi el poder de Dios y sé que el poder de Dios es mayor ¿sí? ¿qué cree usted que haya pasado a ser pastor y en los experiencias de templos que él es el el señor otro por cierto el espíritu vaya ¿qué cree usted que haya pasado con él o qué ha pensado a quién está la gente? bueno después de esa experiencia yo creo que va se va a poner en el lugar donde debe estar esa es la razón por la que TV Joshua yo considero que TV Joshua es uno de los ministerios que es más cercano a lo que la Biblia dice que nosotros los cristianos deberíamos ser este es el mensaje para la iglesia o sea perdón este es el mandato de la iglesia quizá la iglesia esté en la misma situación o sea realmente no solamente es ese pastor déjame decirte que las mayores sobre todo en esta ciudad peor todavía yo considero que Toronto es un cementerio espiritual las iglesias ahora Dios va a cambiar eso todo va a depender del hambre de la oración del ayuno ¿por qué yo los llamo siempre a ayunar? ¿por qué los llamo siempre a orar? porque la mayoría cristiana no lo hace muchos de los que se hacen llamar cristianos ni siquiera saben qué es orar y qué es ayunar ¿cómo van a poder hacerlo? ¿sí? dime ¿sí? sí son muy sensibles los animalitos toda la Satanás atacó toda la creación no solamente a los hombres atacó la flor y la fauna también cuando tú vayas al cielo te vas a encontrar no como una manzanita una naranjita de este tamaño porque si te ha dado cuenta con el pasar de los años las frutas ha cambiado tremendamente te vas a encontrar con unas naranjas de este tamaño como realmente deberían haber sido fueron atacadas la tierra fue atacada los animales también y pueden sí ellos tienen sensibilidad espiritual claro que sí cuando Jesús echó fuera esa legión de demonios entraron en cerdos es por eso que la brujería usa los animales usan los gatos usan una infinidad de de animales pero lo importante es que el propósito de la enseñanza bíblica no es que tú tengas miedo a mí en ningún momento me va a saber temor ni me va a saber porque ya sé que más bien lo que está ahí te tiene miedo a ti no por ti sino por lo que está dentro de ti si tú tienes a Jesús si tú eres templo del Espíritu Santo este libro dice que cuando tú recibes a Jesús automáticamente el Espíritu Santo te sella y tú eres templo del Espíritu Santo ok ahora si tú no crees totalmente hay gente que viene a la iglesia y hay un pastor que decía están como dicen no están completamente convencidos de quienes son ok pero si tienen temor y mi pregunta es si no realmente no crees a que le tienes temor entonces ¿por qué a veces no puedes dormir pensando ay si hay un demonio abajo en mi cama dice la Biblia ¿quieres temer a alguien? teme a Dios porque es el único realmente sabes que depende de Dios si tú tienes vida o no él es el que decide no es el enemigo el que decide que Dios le permita de vez en cuando ciertas cosas muy diferentes él realmente no tiene poder mejor dicho tiene poder pero no es fuente de poder Dios es fuente de poder por eso un pastor como ti y Joshua o cualquier hombre que está lleno del Espíritu Santo Dios quiere que tú estés lleno del Espíritu Santo dice la Biblia andar en el Espíritu Dios le está hablando a ti y a mí caminen en el Espíritu ¿qué Espíritu? si lo ves está con mayúscula porque hay dos Espíritus vas a ver un Espíritu con minúscula está hablando del Espíritu humano pero ese no es el Espíritu que mueve al enemigo es el Espíritu con mayúscula el Espíritu Santo andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿cómo se llama el Espíritu? orando ayunando aprendiendo de Dios quieres ser espiritualmente fuerte no sólo de pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios eso te va a convertir esto es el equivalente a lo que come Popeye Popeye esta es tu espinaca espiritual y el enemigo reconoce al que está flaco espiritualmente y reconoce también al que está fuerte espiritualmente lo reconoce muy bien como verás vino y la mujer dice no hombre a Jesús si no me tocas igualito la tocó en ese fase que dice la Biblia que lo leí cruzante que no pudieron echarlo correcto tenían duda ya recién estaban comenzando en otra oportunidad tampoco pudieron echar fuera espíritus del mundo y era porque Jesús le dijo este género sólo sale con ayuno y oración eso quiere decir que hay géneros de espíritus y mundos están muy organizados le estaba contando a Carlitos que en una campaña en una iglesia hace muchos años descendió el espíritu santo y la gente empezó a caer y hubo unas manifestaciones tremendas y un espíritu que salía de una persona que estaba en el piso le gritaba a uno que estaba por allá y le decía no dejes que te saquen nunca me olvidé de eso yo estuve ahí no lo vi en video este es el mandato de Dios para la iglesia y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura eso es lo que yo estoy diciendo en este momento tú estás sentado aquí porque yo te estoy predicando el evangelio el que creyere y fuese bautizado será salvo no dice al revés dice primero crees después eres bautizado dice al revés no y si encuentras una biblia que diga al revés te doy 10 mil dólares es muy posible por eso yo les cuando usted vino aquí yo le dije vamos a leer la biblia en diferentes versiones así tomamos el contexto de lo que Dios quería decir porque hay un enemigo que sí ha querido destruir este libro ¿sabes que este ha sido el libro más peleado de toda la historia? hasta el día de hoy en las costas de partes de China los misioneros tiran las biblias para que orando para que lleguen flotando a China porque si te encuentran con una biblia te matan si te encuentran con el Corán no te matan si te encuentran con el libro de Buda no te matan pero si te encuentran con una biblia sí te matan ¿ok? y el mandato como te decía ir por el mundo y predica el evangelio a toda criatura el que creyera y fuese bautizado será salvo y el que no será condenado te conviene creer y después dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios eso fue lo que hicieron los apóstoles ahora si te das cuenta no dice y estas señales seguirán a los pastores ¿dice eso? no y estas señales seguirán a los líderes ¿dice eso? no dice y estas señales seguirán a los que creen ¿tú crees? si tú eres cristiano esas señales te tienen que seguir a ti pondrán sus manos sobre los enfermos los enfermos sanarán por eso yo te pido que vengas y yo te exhorto a que los domingos vengas a las 10 de la mañana tú necesitas el poder de Dios para cambiar situaciones en tu hogar en tu comunidad en tu propia vida y lo único que va a cambiar eso no es que vengas a la iglesia como verás ese pastor estaba lidiando la iglesia aquí tuvimos una manifestación muy similar me acuerdo perfectamente las manos de una persona rascando esta alfombra y cuando le pregunté ¿qué es lo que querías hacer? me dijo no es que esas manos eran para tu cara le dije ¿por qué no lo hiciste? porque no pude y yo que bueno gloria a Dios tenemos protección y tú también la tienes no tengas miedo a mí no me asustó eso yo lo he visto 20 mil veces he visto cosas que tú solamente has visto en la televisión ok pero también dice la escritura que llegaran días en que la gente no va a sufrir la palabra de Dios y estamos viviendo días en que ya la gente no cree ya más sin embargo alrededor de ellos van a haber destrucción profunda y Dios quiere que tú te conviertas en luz y sal de verdad y seas de bendición para aquellos que están alrededor tuyo vamos a leer y con eso terminamos ya no más preguntas porque si no terminamos a las 4 de la tarde vamos a leerlo Éxodo 20 lo voy a leer rapidito para llegar a donde quería mostrarte lo de las maldiciones generacionales dice entonces Dios 20 promulgó este dicto yo soy el Señor tu Dios que te libertó de la esclavitud de Egipto viste que no es nada nuevo el pueblo judío también estaba esclavo ¿quién lo esclavizó? pues esa tercera parte de ángeles que cayeron que estuvieron maquinando contra el pueblo judío y contra el pueblo cristiano Pablo dice porque yo no desconozco las maquinaciones del enemigo Pablo dice yo como cristiano no desconozco que hay un enemigo maquinando contra mí ¿desconoces tú las maquinaciones del enemigo para con tu vida? no las desconozcas aprende de Dios dice yo soy tu Dios que te libertó de la esclavitud en Egipto no adorarás a otros dioses ¿ok? contra la idolatría no te harás ídolos ni imágenes de nada de animales de aves o peces no te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás de ninguna manera mira esta versión dice de ninguna manera para que cuando vengan a contarte un cuento Dios dice no lo hagas de ninguna manera ah no es que nosotros no adoramos veneramos mentira la Biblia dice no lo hagas de ninguna manera porque te trae maldición ¿cómo pruebas que trae maldición? ve a Latinoamérica ve cuántas imágenes encuentras en las calles en los parques y dime si no hubo maldición en Latinoamérica al extremo de llamados países trascermundistas que dicen creer en un Dios que no le hizo el mismo efecto que el Dios le hizo a los judíos porque el Dios de los judíos los puso como cabezas del mundo el Dios que nosotros decíamos que adorábamos sobre imágenes y todo ese tipo de cosas nos hizo cola del mundo miseria y pobreza hoy recién Latinoamérica se está levantando porque hay miles y miles de iglesias nuevas levantándose ¿sabías eso? cristianas entonces se están cambiando la tierra la luz y la sal se está levantando dice no te inclinarás delante de ninguna imagen ni adorarás de ninguna manera porque yo tu Dios soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que a mí se me debe cuando castigo a alguien por sus pecados el castigo alcanza a sus hijos aquí tiene otra versión ahí en el verso si mi abuelo adulteró mi tatarabuelo adulteró mi abuelo adulteró mi padre adulteró yo adulteré y quizá mi generación siguiente ahora ya no porque ya Paolo es una generación 100% en el Señor y por eso vamos a tener ese tipo de enseñanza vamos a empezar a hablar de cómo romper maldiciones generacionales tú vas a pedir perdón por tus generaciones aunque quizá no conociste a tus abuelos aunque quizá yo no conocía a mis abuelos ¿ok? pero esta es la parte buena de Dios porque si hablar de maldición si pastor pero ya si lo malo ya lo conocemos pero mira lo bueno de Dios dice cuando castigo a alguien por sus pecados el castigo alcanza a sus hijos a sus nietos y a sus bisnietos pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos repite conmigo los que le aman y los que obedecen sus mandamientos reciben bendición por mil generaciones tú quieres tú quieres que tu generación siguiente sea bendita ama a Dios y sírvele para eso estamos en la iglesia la iglesia es simplemente la proyección de Dios y a través de la iglesia que está llena de Dios evidentemente Dios va a traer bendición si tú obedeces si no obedeces no ok ya te he dicho varias veces que hay una parte en la escritura donde hay una persona que le dice señor señor dice en esos días me dirán en ese día me dirán señor señor eso es lo que dice la escritura pero no todo aquel que me diga señor señor entrará al reino de los cielos sino sólo aquel que hace la voluntad de mi padre por eso el creer en Dios no significa absolutamente nada como verás esos demonios conocen quien es Dios verdad con eso terminamos vamos a orar simplemente si rápido si ven ven para que se escuche por la bueno rápidamente nada más quiero decirles que Richard un domingo estaba diciendo que no hay que tener miedo de orar por las personas y aprovechar cada momento que tengamos para orar por ellas y ayer curiosamente llegó a mi casa a tocarme un chico que me dijo ay señora disculpe yo vivo aquí en el edificio tengo que ir a Berry mi tía se le olvidó este darme dinero le dejo mi celular vivo en tanto apartamento y tal y tal le digo y por qué viniste aquí y me dijo estaba tocando puertas y usted me abrió digo ok ok y ya le dije bueno cuánto necesitas y ya me dijo no pues es exactamente tanto del boat transit ok ok este bueno ok dame tu celular y este y entonces ya cuando le estaba dando el dinero y platicando con él le digo ¿puedo orar por ti? y me dice sí y me quedé o sea yo no me esperaba esa respuesta la verdad y entonces ya este levanté mi mano y dije señor gracias te doy por este joven que ha venido a mi puerta con una necesidad gracias porque tú le has porque tú le has ayudado te pido por favor que lo lleves con bien a su destino y que mañana lo traigas en paz y cuando abrí mis ojos este chico estaba así en esta posición y con sus ojos cerrados y me quedé wow y me dijo oh muchas gracias y yo me llamo así y tal y tal y mañana nos vemos ok bueno ahora vamos y vamos a estar despedidos y algo que muchos ¿cuánto le ha entregado su corazón a Jesús? si no lo has hecho hoy vamos a tener la oportunidad de orar si tú no lo has hecho vamos a hacer una oración de entrega tú le dices a Jesús que el tome el toma ese toma en serio te voy a contar una historia un poco graciosa y yo estaba en una iglesia ¿cuántos alguna vez se han enojado con Dios? todos nos enojamos con Dios así que estaba pasando problemas yo ya era cristiano no era pastor y me enojé con Dios y le dije algo muy fuerte pero el domingo fui a la iglesia y pasé al frente te vas a dar cuenta que muchas veces decimos si quieres oración pase al frente yo era de los que iba al frente porque entendía algo que después te voy a estar explicando Dios se mueve cuando tu corazón te contrita cuando tu corazón dice está bien quiero y vino una persona acuérdate que esto yo lo hice en mi casa no sabía no sabía nadie estaba enojado con Dios y le dije y me fui el domingo a la iglesia ¿sabes que viene ese hombre y me dice dice Dios que tus palabras han sido muy duras contra él así que me arrodillé y pedí perdón te cuento esto porque te va a pasar ahora que vamos a empezar a salir yo estoy comunicando con un ministerio vamos a empezar a salir yo quiero traer lo profético a la iglesia yo quiero que Dios te empiece a hablar como empezó a hablarnos a nosotros no hay diferencia yo no era pastor en esa época Dios te quiere hablar a ti y hay algo que se llama un ministerio profético una acción profética yo quiero que Dios te diga quien tu eres que es lo que Dios quiere hacer con tu vida y te de dirección porque eso es lo que hace lo profético que nos de dirección como iglesia y te de dirección como individuo para que tu digas oh ahora entiendo yo no entendía muchas cosas ahora las entiendo y aun cuando las entiendo a veces no es difícil porque somos contumaces y contradictorios los seres humanos esa es la razón por la que necesitamos un salvador ese salvador está aquí ahora ahí donde estás se inclina tu rostro si te quieres parar sentarte como tú quieras yo voy a hacer una oración que te voy a pedir que la hagas conmigo si tú quieres recibir a Jesús y no lo has hecho dice la Biblia si confesar es con tu boca que Cristo es el Señor ahí está la clave confesar Cristo es mi Señor eso es lo que hizo el hombre que estaba al costado le dijo Señor acuérdate de mí ¿te acuerdas? y era un pecador era un ladrón y Jesús le dijo ¿qué le dijo? de cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y el que estaba al lado esa escena es la escena perfecta de lo que te estoy diciendo hoy y hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú recibas a Jesús y le digas Señor vamos a hacer una oración si quieres repetirla hazlo de corazón pero después de esa oración que es solamente un contrato con Dios cumple con el contrato en ese contrato dice te voy a buscar quiero saber quién eres voy a leer la Biblia si no tienes hambre Dios lo va a poner Carlitos era uno de los que no tenía hambre yo que la Biblia que no sé qué él es el que hace la página y tiene que poner los versos bíblicos y tiene que hacer una serie de cosas ahí que lo ha empujado en cierta manera pero ahora tiene hambre y me llama y me pregunta Dios hace eso el Espíritu de Dios te da hambre ¿verdad? vamos a hacer esta oración repítela conmigo Señor Jesús te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí por mi familia por mi esposa por mis hijos te pido perdón y reconozco que soy pecador que soy pecador y te pido perdón por las faltas por los pecados míos y de mis ancestros me arrepiento y declaro que tú eres Señor te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida y yo te recibo como Señor y Salvador y te agradezco una vez más te prometo buscar de ti aprender de ti comer de ese pan que tú dijiste debería de comer y recibo la bendición renuncio al enemigo renuncio a todo problema en mi hogar renuncio a todo aquello que se acerca a mí de esta sociedad y declaro que yo soy tu hijo en el nombre de Jesús Amén hay un ejército soplando vida a través del mundo soplan vida en hospitales y orfanatorios escuelas y hogares de ancianos muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo otros son líderes de iglesias y comunidades y muchos como nosotros soplan vida a través de su música y conciertos con frecuencia muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo y por su mente cruzará la renuncia la jubilación o el retiro la canción y el disco soplando vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra soplar vida donde hay muerte y necesidad quiero vivir allá en una casa en las montañas cerquita del cielo cerquita de Dios quiero vivir allá donde el aire es puro y sano donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no 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 quiero vivir allá donde el río es abundante es abundante cerquita del cielo cerquita de Dios quiero vivir allá donde un día sé llevarme donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no no y aquí estoy en este valle de huesos estoy soplando vida y aliento aquí estoy en este valle tan desierto tan sediento de tu amor aquí estoy quiero vivir allá donde siempre es primavera cerquita del cielo cerquita de Dios quiero vivir allá donde canta la mañana donde hay árboles que danzan con el sol pero todavía no no y aquí estoy en este valle de huesos estoy soplando vida y aliento aquí estoy en este valle tan desierto tan sediento de tu amor y aquí estoy en este valle de huesos aquí estoy soplando vida y aliento aquí estoy en este valle tan desierto tan sediento de tu amor aquí estoy y aliento 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 espero realmente que esta predica te haya ayudado la escritura dice que Dios le va a hablar a los hombres a través de los labios de otros hombres y si esta predica te ha servido te ha enseñado algo y tú quieres conocer a Dios te invito a que vengas con nosotros a nuestro servicio el día domingo ¿verdad? experimenta también tú la presencia de Dios que Dios te bendiga gracias 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 gracias